ok este es el vídeo 425 del curso de proyectos de software en el vídeo anterior básicamente hicimos que se hiciera visible bueno primero que se hiciera visible en los dos vídeos tres vídeos anteriores nos encargamos de que se haga visible el nombre de la tarifa y su costo en la tabla en la tabla de tipos de vehículos en el vídeo 423 perdón en el anterior en el 424 colocamos el id de la tarifa en medio de nombre y tarifa nombre en eso lo logramos a través de data table perfecto vayamos al código el problema que tenemos ahora tiene que ver antes de ir al código tiene que ver con el tema de conversión hay un mensaje que dice you must provide an integer debemos proveer un número entero hay un type error sobre la librería dinero punto jf eso ocurre a ver voy a desplazarme a la siguiente tabla ahí se dispara el problema no es capaz de leer este valor no es capaz ahí se produce otra vez el error porque porque está tratando de hacer el renderizado cuando se dibuja la tabla van cuatro generaciones del mismo error de exactamente el mismo error ok entonces en a ver a ver a ver es al momento en que la agregamos no reconoce ese valor como tal a pesar de que eso un número es un número como tal claro que sí entonces lo que vamos a hacer es mirar inspeccionar el código formatear dinero nos metemos aviso al estudio code aquí es donde se agrega en el registro se supone que el costo el costo si lo está agregando veamos el valor que llega el valor que llega control r control r pasemos a la siguiente tabla llega el este valor está formateado pasemos al anterior y ahí ya hay un problema ok 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 es porque llega este valor valor no como un número sino una cadena de caracteres formateada como valor de moneda tiene ese formato formato moneda entonces lo que tendríamos que hacer es podríamos ocultar podríamos ocultar en una hay varias maneras una de ellas va a consistir en si leer este valor y quitarle el quitar los signos especiales en el dólar y el espacio el signo de moneda el símbolo y la otra opción es crear una nueva columna que guarde el costo de la tarifa y leerlo al momento de la conversión cuál puede ser más rápida un almacenamiento hay un almacenamiento extra de datos sobre la tabla porque ya tenemos oculto el id de la tarifa tendremos que ocultar el costo de la tarifa así donde está la tabla costo aquí escribamos crudo sin modificar y este valor voy a dejarlo así mientras tanto le digo que oculte la columna 0,1,2,3,4 que oculte también la columna 4 aquí le colocamos 6 ya hay 7 columnas entonces al momento de hacer el renderizado aplicar formato formato dinero este es el texto no aquí digamos que por cada uno de de los datos que por cada una de las tarifas por cada uno de los costos de las tarifas estamos realizando esta iteración pero aquí se pasa el mismo valor lo que tendremos que hacer aquí es indicarle punto a ver si funciona de esta manera costo tarifa crudo que sería el valor sin formato a ver si funciona no 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 funciona costo tarifa crudo así se llama la clase la clase que queremos formatear el texto para costo tarifa es el que queremos especificar a partir de lo que devuelve formatear dinero pero aquí es como si estuviera leyendo todas las ubicaciones creo que este itch recibe como tal el índice el índice entonces tendría que leer a ver leer el valor de la celda y en la fila actual entonces tenemos aquí una variable tarifa aquí sería costo crudo vale también por este mecanismo entonces no necesitamos el índice y ese sería el valor que pasemos aquí a la función formatear dinero listo entonces que hace para la celda actual lee el tr más cercano y sobre ese tr buscamos el elemento que tiene esta clase costo tarifa crudo aún así no 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 lo lee tarifa porque llega a cero o sea que nos falta leerlo acá tarifa ahí está también está como una clase costo tarifa costo tarifa crudo costo por qué control r valor no llega a nada voy a cancelar control r ahí aparece 100 la oculto y ya no funciona ya no funciona ese esquema entonces que podríamos hacer que podríamos hacer ahí dejemos esto como estaba y al momento de leer este valor escribamos una constante aquí yo creo que ya y aquí iría valor parece que ahora sí y quitamos esta impresión un commit que diga formato constante del monto de la tarifa ok subamos esos cambios al repositorio remoto adiós